Algo regresará a Canal 21, ¿sabes qué es? ¿Quieres invitar a alguien? A esa A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar Unos no dieron el ancho en el karaoke pasado Te pareces tanto a mí Y raro que sé, perdón Yo no fui ¿Te gusta Raquel? Me gustas mucho O Elisa Me gustas mucho tú ¿Te gusta Kenia? O Billy Me gustas mucho O te gusta el turrón El jurado, las canciones, los participantes y todo el salvador Ya está listo para el regreso de los viernes de karaoke Espéralo por Arriba Mi Gente No ¿Qué? O